Buenas noches, nos encontramos en Alaya, este es el último fin de la temporada, vamos a ver a quién encontramos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal le estás pasando acá? Lindo, lindo, disfrutando hoy con la familia. ¡Juarriando, previando! ¿De aquí a dónde se van? De acá a nuestras hijas que están en una discoteca. ¿Y después? ¿Es el último fin del verano? ¿Dónde van a estar? Estamos en Chocaya. ¿Perdón? En Chocaya estamos. ¿Van a hacer algo? ¿Van a jugarriar? puestos pero la ventana afirma afirma pero no vas a volar ningún avión yo lo sé todo no te creo ahora más tarde ahora vamos a ir a café del mar la mañana probablemente hasta las 8 de la mañana como le están pasando muy bien muy bien que haces acá donde es porque no estás tomando fotos en un rato arrancó es un break en donde nos vamos a encontrar en el jack daniel bar y hay que tal que tal los los previos el último fin de la temporada hay que reventarla pues hay que reventarla por supuesto nos vemos más tarde entonces ah 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 Gracias por ver el video.